Tenemos una invitada especial, se trata de la señorita Bania Colque, quien es vicepresidenta de la Fundación Uniendo Naciones, que tiene diferentes actividades dentro de lo que significa el fin de año, esto es Navidad, Año Nuevo, Reyes y en fin, todo lo que se nos viene a partir de estos próximos días. Entonces, le damos la bienvenida a Bania, buen día Bania, esto es BN Noticias, coméntenos cómo están sus actividades. Muy buenos días, gracias licenciado. El día domingo vamos a estar dando regalos a los niños, es un niño un regalo a las 4 de la tarde en el Distrito 6 de la Pampa de la Isla. Vamos a estar dando regalos a los niños que no tienen nada, a las familias necesitadas. A los niños de escasos recursos. En escasos recursos, sí. Perfecto. ¿Esta actividad cuántas personas la hacen? ¿La fundación de cuántos jóvenes o adultos están compuestas? Bueno, yo soy la vicepresidenta de la Fundación Uniendo Naciones, que FUN, con el doctor Justiniano, que es el vicepresidente, y unas dos integrantes más que son Nelly López y Yarisa. Ellas son la secretaria, ellas conforman a la Fundación Uniendo Naciones. ¿Ustedes convocan a la gente, convoque hoy también, invite a la gente de la Pampa de la Isla para que estén presentes a las familias? Sí, bueno, le invito a las personas para que puedan donar algún regalo, dar una colaboración, ya sea con 10 bolivianos, algo mínimo, digamos, de los que les salga. Y tenemos también una página, Fundación Uniendo Naciones, en la cual pueden seguirnos, y ahí vamos a estar dando toda la información de lo que vamos a hacer el día domingo, y los eventos posteriores que van a haber el otro año. El doctor Justiniano nos decía en una anterior entrevista de que una de las protagonistas para que se reactive esta fundación, precisamente ha sido su persona, que ahora FUNG como vicepresidenta. Coméntenos cuál ha sido esa inquietud para crear esta fundación y para hacerla funcionar como lo están haciendo ahora. Bueno, en realidad, yo estudio en la universidad, no estudio Derecho, y como todo joven, a uno de las, ayudar a las personas. Y yo estaba buscando una fundación de un indirme, y el doctor justamente comentó que quería crear una fundación, así que yo hablé con él y le dije, hagámoslo bien, creamos la fundación, y ahí empezó todo. Bueno, nací con la finalidad de ayudar a las personas que están de bajos recursos, de escasos recursos, no tienen muchas necesidades, porque se ve, pues en Santa Cruz, especialmente en Bolivia, hay muchas personas que no tienen ni siquiera para comer en el día, no tienen para vestirse, no tienen trabajo, y ahí no se ve. ¿Qué hacen ustedes para conseguir el apoyo? Porque sabemos que es muy difícil que del bolsillo salga la plata todos los días para ayudar a uno y a otra persona. ¿Cómo hacen para recordar esos fondos, para recordar algún regalito, para recordar lo que ustedes puedan para dar a esa gente que usted está mencionando que es de escasos recursos? Sí, justamente mediante la fundación pedimos que las personas colaboren, digamos, con bolivianos, dos bolivianos, así con donaciones, y hay gente de buen corazón que dona, y nosotros en base a eso y también de nuestros recursos ayudamos a las personas. En la anterior, hace meses, hemos ayudado a un niño con cáncer, que con cáncer, leucemia tenía, y hemos donado medicamentos, hemos donado silla de ruedas, todo eso. O sea que la actividad resulta, digamos, lo que ustedes están haciendo son obras de caridad, obras de acción social, todo aquello que... ¿Hay alguna copia de repente para hacer todo esto? Porque ¿de dónde nace? Coméntenme. Ustedes se copiaron de otra, miran de repente en internet, ¿cómo hacen para reunir a la gente, para buscar los recursos, como les estoy diciendo? Ah, claro, sí. Hemos visto, hemos estado con otra fundación, no recuerdo el número ahorita, hemos ido al oncológico. Correcto. Ahí hemos donado, hemos dado regalos a los niños, hemos dado comida, juguetes, el vicepresidente se advirtió de payaso. ¡Qué bueno! Hemos hecho esas actividades, colaboramos con otras fundaciones también, que ayudan a las personas. Perfecto. Esa actividad que usted está diciendo, por ejemplo, en el hospital oncológico, al margen de entregar un regalito, tal vez le hacen pasar un momento agradable a los niños, ¿no es cierto?, que sufren de cáncer, y también a los mayores, me imagino. ¿Cómo ha sido esa jornada? Sí, hemos hecho una actividad, el presidente se vistió de payaso, hemos contado chistes, hemos dado regalos, anécdotas, y hemos compartido con los padres también. Ah, con los padres también. Sí, con los padres. Esta actividad que se viene este fin de semana, ¿cuándo? ¿Es del sábado, el domingo? Es el día domingo a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, en la Pampa de la Isla. En la Pampa de la Isla. ¿Ustedes tienen calculado cuántos niños van a haber, más o menos, sobre la base de cuántos? ¿500 niños tal vez? 500, sí. Aproximadamente. Si es que hay más, sí, también. ¿Y ya están listos los regalos? Sí, ya están listos, envueltos, todavía. ¿Cómo lo han conseguido? ¿Pidiendo también ayuda? Sí, pidiendo ayuda también, hemos pedido ayuda a otras fundaciones, y nos han colaborado también en nuestros recursos, y nosotros hemos puesto ahí para ayudar. ¿Qué actividades se vienen después de Navidad? En realidad, recién vamos a agendar en este enero, vamos a ver qué proyectos vamos a tener para el año 2019. Aún no hemos... No han planificado todavía. En enero, todavía recién no lo vamos a planificar. Perfecto, creo que es interesante esta actividad que realiza la Fundación Uniendo Naciones, y nos parece que así de esta manera tienen que hacer muchas personas para dar satisfacción a los menores y de escasos recursos. Queremos agradecerle a Bania por su participación hoy y las puertas abiertas siempre de BN Noticias para estar difundiendo sus actividades. Muchas gracias a usted por la invitación.